Totalán es un lugar donde su gastronomía está ligada a la dieta mediterránea. Entre sus platos típicos destacan la calabaza frita y la sopa de tomate, sin olvidar el gaspachuelo, el puchero o el salmorejo, además de su excelente vino y sus ricas pasas, motivo por el cual está integrado esta villa en esta ruta. Eso es lo que despiertan por la mañana, ¿no? Buenos días. Eso es lo que despiertan por la mañana. Es un calor. Es un calor. Es una vueltecita, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. Ahí vamos a caminar la milla. Queridos, apreciados televidentes y seguidores de nuestro programa, por fin nos encontramos un talabartelo. Sí, sí, esclamos de esta manera porque se está perdiendo la artesanía andaluza, no sé si la española, y en concreto la malagueña, Valeriano Castillo Fuentes. Valeriano, talabartero, antes que nada, para informar a nuestros televidentes. Talabartero, albardonero, ¿hay diferencias? ¿Es lo mismo? Hombre, es lo mismo, descompone todo lo mismo, porque el albardón es una pieza del apareo, y todo lo que es del apareo, pues, talabartero y albardonero, pues, lo mismo. Ya que le he dicho dónde vive, no sé si naciste aquí, en este pueblo tan bonito. Yo soy de aquí, todas las raíces mías son de aquí, de ahí. Nací un criado aquí, vamos. ¿Cómo surge en ti este trabajo que ya se está perdiendo? Lo que tú haces tiene, a nivel histórico, un valor incalculable. Se lo decimos a quienes gobiernan, que más que gobiernan son nuestros administradores, o administradoras, porque ya, afortunadamente, las mujeres también están en el mundo de la política. ¿Cómo surge en ti este trabajo que ya se está perdiendo, que es una joya? Y, además, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo? Bueno, pues, esto surge de mí, pues, como te he dicho ahí antes. Hoy en día le pide a los niños, el niño le pide al padre un ordenador, una bicicleta, y yo a mi padre, pues, le pedí un arao y un mulo, porque siempre me ha gustado, siempre me ha gustado las bestias y las cosas estas. Y esto es que hay que llevarlo dentro. Pero es que esto es un arte. ¿Tú lo has aprendido de alguien? Hombre, yo ya he aprendido aquí a un hombre, que le dicen, de apodo, le dicen Pepe Zapo, que él me ha enseñado muchas cosillas. Yo siempre de chico, siempre he estado con él, y él me ha enseñado muchas cosillas, me ha enseñado. Ya luego yo he ido, pues, poniendo interés y poniendo, e intentando de, y ahora como ya he terminado mi casa, y los fines de semana y cuánto rato he perdido, pues, lo voy haciendo aquí. Tiene, vamos, hace muchas cosas. No sé si tú, mejor que nadie, nos puede decir los nombres de cada cosa, porque estamos viendo trabajos diferentes, todo relacionado con los aparejos de las bestias. No sé, desde el abaldón, en fin, venos diciendo una serie de cosas que llevan las bestias. Yo lo que me dedico, porque mucho, esto no lo tengo yo para negociar con esto, ni esto lo tengo yo como hobby, ¿no? Entonces, yo lo que más me dedico es al burro y al mulo. Tema de caballo, ya de montura y eso no. Yo lo más es el aparejo. Como bien dice, pues el aparejo lleva, el aparejo, un aparejo lleva bastantes piezas, lleva por lo menos seis o siete o ocho piezas. Y lleva el abaldón, que es la primera pieza, luego lleva la pajera, luego lleva unas armas, que va el atajarre, que es lo que lleva la bestia por detrás, lleva también unos arropones, que son unas prendas con unos flecos de adorno, lleva también un mandí y ya luego lleva la fincha para coger toda la pared. Y lleva también una cubierta. Eso es para trabajar. Y luego ya esta prenda que tenemos aquí, que esto ya es de lujo. Esto es para pasear o visita o una romería. Porque esto ya es una prenda que no es para trabajar. Esto es harto lujo, digamos. Y otra cosa que vemos, por ejemplo, ¿son jáquimas diferentes? Sí, la jáquima está la jáquima de trabajo, que es una jáquima más simple, y luego lleva una jáquima de fiesta, que es una jáquima más adornada. Lleva más adorno. Bueno, ¿dónde encuentras tantas cosas tan diferentes, notas un cambio en los materiales con relación a antiguos? ¿Dónde los traes? Porque ahí tiene de todo. Bueno, esto, el material viene hecho aquí, como veis, viene aquí que hay que elaborarlo todo. Esto es de Málaga, lo compro, lo rolo esto, y ya luego yo lo voy formando aquí, lo voy haciendo aquí. Y las telas le pasa lo mismo, vienen en el rollo. Lo que pasa es que ya las telas que había antiguamente, pues no vienen. Esta tela es antigua y ya no la encuentras, ahora ya viene de otra manera. Pero vamos, que al fin y al cabo, pues es lo mismo. Los dibujos, porque estamos viendo la Tajarre, nos dice, ¿esos dibujos usted los inventa o existen? Sí, esos tengo yo aquí en mis plantillas. Yo tengo aquí unas plantillas hechas. Y de estrellas y que van, no es, estas son las plantillas. Y ya voy yo haciendo aquí, veis, esto es para las águimas de pelo, hago una plantilla. Y ya la voy poniendo en el material, lo voy recortando. Y aquí tengo otra. Siempre esto va sobre plantillas, hago mi plantilla y ya sobre la plantilla, pues, la voy rectificando, porque esto lo rectifico, pues me gusta, no me gusta, pues lo voy ya haciendo como, pero esto es importante, la plantilla es importante. Aparte de este trabajo tuyo, bendito sea la hora en la que te dedicaste a él. Bueno, esto es, esto no es mi trabajo, yo no me dedico a esto, yo esto es... Bueno, aunque sea hobby, aunque sea hobby, para informar a nuestros televidentes, es un trabajo. Es artesanía pura. Es algo que se está perdiendo y que gracias a ti, por ejemplo, en la azarquía, aún subsiste y existe. Pero, digo yo, aparte de todo esto, este museo que tiene, con tantos aperos, ¿cómo lo ha logrado? Pues, esto de... Como ya he dicho antes, en mi casa mi padre ha sido siempre del campo, y mi abuelo y eso, pues... Nosotros, cuando hemos tenido un azado, o hemos tenido una hacha, o un arabo, o eso, pues es de tirarlo, pues lo hemos ido guardando, y ahora pues yo me los he traído aquí, a mi casa, y los tengo aquí colgados, y los aparejos les pasa lo mismo, yo tengo aparejos aquí de mi abuelo, y eso los he restaurado, unos los he restaurado, otros están como... porque están conservados. Estas cosas hay que mirar por ellas, esto hay que mirar por ellas, porque esto no lo puede poner al temperio de mojarse, ni luego en un sitio de los ratones, ni las ratas, esto hay que mirar mucho por ellas. Valeriano, y ya estamos finalizando nuestra entrevista, tu mujer, familia, hijos, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Te apoyan? ¿Te ayudan? Pues mira, mi mujer no es de aquí del pueblo, mi mujer es de Málaga, y la verdad que se ha adaptado, se ha adaptado bien a mí, porque para aguantar estas cosas, a todas las mujeres creo yo que no lo aguantaría, y ella la verdad que, vamos, y a veces me apoya y... Pues queridos televidentes, y sobre todo, queridos deseados gobernadores, administradores, esto existe todavía gracias a personas como Valeriano Castillo Fuente, estimados gobernantes, esto no se debe de perder. Nosotros, Miguel Pinto es quien nos habla, por nuestra cuenta, no tengáis dudas de que lo vamos a reflejar en nuestras cámaras, pero esto no necesita solo el reflejo y el recuerdo de nuestros documentales, necesitan vuestro apoyo. Y sabéis una cosa, que esto, lo que hace Valeriano y otros muchos artesanos y artesanas, lo van a ver medio mundo, y otro medio mundo también. Hay que hacer un esfuerzo, cueste lo que cueste, y a pesar de la globalización, hay que mantener el tipismo y la idiosincrasia de cada cual, de cada región, de cada pueblo, porque en definitiva es una riqueza de un valor incalculable.